Bueno, yo estoy aquí con John Ramos, él es el líder de Fondetour. ¿Qué es Fondetour? Es una institución que él nos va a contar que tiene que ver con la promoción turística de Bogotá, pero además con los proyectos sociales, ambientales y turísticos, una cosa bellísima que yo creo que muchas ciudades debieran copiar. Hola John, ¿cómo estás? Bueno, pues bienvenida Carla, qué rico tenerte acá en Bogotá, qué rico que estemos caminando las calles de nuestro centro histórico, nuestro centro histórico colorido, lleno de magia, lleno de gente, que es lo que espera toda la gente dominicana que venga acá a Bogotá. Por favor, amamos Bogotá, los dominicanos en la isla, los dominicanos en Estados Unidos, amamos Bogotá porque es una ciudad que como que nos complementa. Y es lo que esperamos, esperamos mucha gente dominicana que venga y se goce nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestros humedales, nuestros grandes centros comerciales, la rumba bogotana, el café en Colombia, en nuestra ciudad. Y quiero contarte que el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá ha creado el Fondo de Turismo, el Fondo de Desarrollo Turístico de Bogotá. Es un fondo que apoya e impulsa el desarrollo de proyectos turísticos que han sido pensados por nuestros empresarios, por nuestras comunidades, por nuestros emprendedores. El que lo siente. Nuestras comunidades, nuestros campesinos, nuestras mujeres, excombatientes que hoy ven en el turismo una opción para el desarrollo de sus vidas. Me encanta eso, me encanta esa liga, esa mezcla de lo social, lo turístico, lo cultural, es una cosa poderosa y sostenible además. Además porque en Bogotá tenemos un tema súper claro y es que el turismo está hecho para que nuestra gente viva mejor y para que los dominicanos y el resto del mundo vengan y conozcan y se lo gocen totalmente. Así es. Entonces eso pensamos del turismo en Bogotá. ¿Hace cuándo funciona Fondetour? Nosotros nacimos en el 2020, pero iniciamos ejecución de proyectos en junio del 2021. Estamos recién nacidos, pero ya con este proyecto hemos apoyado a más de 294 beneficiarios, hemos apoyado a más de 173 iniciativas y proyectos que vinculan no solo los grandes atractivos de ciudad como puede ser este nuestro centro histórico, sino también nuestra zona rural. Tú sabes que el 70% de Bogotá rural tenemos más de 16 humedales, nosotros tenemos nuestros cerros orientales, más de 190 quebradas. Tú hablas de esos 170 proyectos y algo, yo quiero que me cuentes dos, para no ocuparte mucho tiempo, que hayan impactado a ti como un líder del proyecto, pero una persona que se ve que tienes una sensibilidad social bonita. Cuéntame dos, que te hayan impactado mucho de estas iniciativas que está apoyando Fondetour. Pues mira, me voy con uno que tenemos nosotros directamente en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una de las zonas de Bogotá. Bogotá sigue en 20 zonas, una de ellas es Ciudad Bolívar y allí tenemos a nuestros campesinos organizados para trabajar proyectos de turismo. Así que queremos invitarnos al Parque Mirachuelo a cambiar un parque que gracias al apoyo del Fondetour ha logrado hacer unas inversiones para tener unos senderos de mercado, unas opciones de avistamiento de aves, nuestros campesinos con unas habilidades maravillosas para recibir a la gente. ¿Pero ahí dónde está el metro cable? Cerca donde está el metro cable de Bogotá, que está hermosísimo, ya yo hice ese paseo. Pues mira, ese paseo, se suben al transmis cable, coge la bicicleta, se va hasta Pasquilla, llega al Parque Mirachuelo con bien tal y con nuestros campesinos tiene una tarde campesina. ¿Y cómo uno, por ejemplo, una amiga mía que está en Bogotá, que vive en Santo Domingo, cómo hace y se encuentra con eso, qué tiene que hacer, cuál es la ruta? Pues mira, la ruta es contactar a uno de nuestros empresarios que tenemos ya con estas ofertas de viaje y les recuerdo a todos nuestros amigos de Dominicana, por favor, www.idt.gov.com. IDT, IDT, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Y www.bogotadc.travel.com. Allí van a encontrar toda la oferta turística de la ciudad y pueden contactar con nuestros agentes especializados en este tipo de proyectos. ¿En esa página se pueden encontrar agentes de viaje que lo guíen a uno en eso? Así es. Así es, por categorías, por cultura, por naturaleza, por lumba, gastronomía. Por los intereses. Y bueno, tú me preguntas dos proyectos, qué tal si te invito a uno y no te lo cuento si no te lo muestro. Ay, Dios mío, bueno, pues vamos entonces para allá a ver qué tiene que ver con qué, con algo muy colombiano. Demasiado colombiano, tan colombiano como el café colombiano. ¡Ay, qué rico! Así que a los dominicanos les encanta el café colombiano. Cuando yo voy de paseo o a trabajar, llevo una maleta llena. Siempre tienes que llevar el café. Pues vámonos en tacones a probar el café. Sí. Llegamos aquí. ¿Esto qué es? Es una casa como colonial, ¿no? O de la época de la colonia. Es esta, ¿verdad? Pues así es. Recordemos que toda la arquitectura que tenemos en el Centro Histórico de la Candelaria responde a varios estilos arquitectónicos. Hoy estamos en una casa netamente colonial, en la calle del Embudo, que es la que acabamos de recorrer. Que es tal vez una de las calles más tradicionales. Es como un callejón, decimos. Es el callejón del Embudo. Y nos encontramos en Casa Galería. Casa Galería. Casa Galería ha sido uno de nuestros beneficiarios de los proyectos del Fondetour. Un proyecto que es Bocafé. Entonces apoyamos la realización del cuarto festival. Bogotá Café. Bogotá Café. El cuarto festival de cafés de la Candelaria, de nuestro Centro Histórico. Recordemos que el café de Colombia es el café más suave del mundo. Delicioso. Por eso es que es tan atractivo en el globo terráqueo, ¿no? Total, total, total. Y hoy en la Candelaria tenemos varias rutas que incluyen este tipo de cafés como el que vamos a ver hoy y que tenemos recorridos en los cuales las personas tienen experiencias sensoriales. Y a ti te vamos a tener la experiencia. Más te vale. Más te vale. Abre los sentidos porque nos vamos a asustar un poquito a ver esto. Pero mire una cosa, ¿es un circuito de cafés o solo este? Es un circuito. El proyecto ganador de Fondetour realmente incluye unas rutas que incluye visita a diferentes cafés que tenemos acá en el Centro Histórico de la Candelaria y en el cual la gente va a poder aprender por qué el café de Colombia es el más suave, cómo experimentar los sabores, los olores, por qué el café es un producto nacional y es que se nos da en todo nuestro territorio nacional que es bien especial. Bueno, John, ahora sí llegamos a este que llenó tu corazón como líder de Fondetour. ¿Por qué me dices que esto tiene que ver con el café, pero exactamente, ¿qué fue lo que más te impactó? Pues mira, Carol, te cuento que cada proyecto que se presenta al Fondetour, eso surte unas etapas de evaluación súper rigurosas. Y entonces tienen que ser proyectos que, por supuesto, pongan en realce esa vocación turística que tiene la ciudad, pero también que apoyen esos empresarios. Emprendimientos, empresas y esos proyectos de localidades que tiene Bogotá. Este puntualmente tenía evento, entonces tuvimos el cuarto festival de cafés de la Candelaria. Tiene rutas estructuradas de café, tiene experiencias sensoriales, pero pues qué aburrido que yo te cuente eso. Mejor démosle paso a nuestra experta, ¿no? Sí, aquí está. Te quiero presentar a Janet, que es la empresaria. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme a vivir esta experiencia, a contarle a nuestra audiencia en todo el continente, de que el café, que es tan simbólico de Colombia, también tiene un componente social, cultural, histórico, ancestral, como lo queramos llamar, pero que agrega valor. Esa es Janet. Entonces, cuéntame de qué se trata esto. Bueno, nuestro proyecto, como bien lo decía John, además de tener un componente de integración con las diferentes tiendas de cafés en la Candelaria y vincular diferentes actores, hemos querido rescatar nuestro producto icónico en una experiencia de despertar los sentidos. Y no solamente una experiencia en vivo, sino también que el visitante se pueda transportar a través de la tecnología, con unas gafas en realidad virtual, al campo colombiano, conocer nuestras montañas, de dónde viene nuestro producto, los procesos y a nuestros actores principales, que son los campesinos. Si yo me pongo esto, me siento que estoy allá en la mática de café, con el campesino, conociendo los procesos. Yo me muero por eso. Yo nunca he ido. Yo le tengo el micrófono acá con el permiso a nuestra audiencia y le vamos a poner. Entonces, te vas a sentar acá. Ok, me voy a sentar acá. Sí. Te puedes mover en 360. ¿Listo? Primero disfruta una realidad virtual para aterrizar acá a una experiencia en vivo. Claro. Entonces, ¿aquí cómo vamos a hacer? ¿Qué me vas a contar aquí? Ok. Aquí te voy a contar un poco de la historia de la caficultura colombiana, sus procesos, qué es un café especial y sus procesos. Vamos a hacer algunos tips de preparación en diferentes métodos de filtrado. Y una experiencia sensorial para que ustedes identifiquen algunos de los sabores que pueden encontrar en unas muy buenas tazas de café. Esto es muy posible, no lo tienes en la casa, pero vas a aprender un poco cómo preparar un buen café con los elementos que tienen en casa. Esto es una de las características que tiene Casa Galería, es poder compartir la esencia del café aterrizada a la cultura de todas las personas. No es algo que traemos por allá de la estratosfera, sino con elementos muy sencillos que todos los tenemos como la diversidad de nuestro país, nuestros productos en plaza de mercado, que es otra de las cosas que nosotros hacemos de comprar todo en el tema local. ¿Listo? Vamos a activar primero nuestros sentidos, vamos a tomar una agujita de un romero, ¿cierto? La vamos a llevar a la boca, una agujita. Ah, una agujita nada más. Un pedacito de romero, no la cosa completa. Incluso limpiamos el paladar. En la boca. Siéntenos ahora refrescante, en otro lado. Aparte de que el romero tiene propiedades medicinales, ¿cierto? Como queda dormida. Las abuelas decían que cuando no tenía dolor de muela se pusieron una agujita de romero. Un poco anestesia. Llevando para que le adormeciera. Entonces con esto vamos a limpiar el paladar. Vamos a llevar la menta o hierbabuena al olfato, ¿cierto? De la siguiente manera. Vamos a expulsar todo el aire que tenemos y después respiramos profundamente, llevando esta aspiración del olor de la hierbabuena por todo el retrogusto hasta allá lo alargamos. Es como si nos tragáramos el olor. Entonces digamos que en el café también encontramos ciertos sabores que tenemos que identificar para poder conocer un buen café. Entonces invito a que prueben la naranja, la vamos a deleitar, la vamos a chupar, a tener ese jugo en la boca, a jugar con ella en la boca durante algunos segundos. Y a veces nosotros como que cogemos los alimentos y nos los tragamos. Aquí es disfrutar. ¿Sí? ¿Y qué sintió? La naranja es deliciosa. Hidratante casi. Hidratante. ¿Y dónde sentiste ese sabor principal? ¿En la lengua? No. Los hizo salivar. Sí, salivar. Salivar. Los laterales. Y en los laterales encontramos los ácidos. Y una de las características del café es el ácido. Es que es ácido. ¿Lista? ¿Y mientras más ha sido un café mejor? No. No. La verdad es que depende el gusto y el paladar. Hay cafés que su característica principal es la acidez. Otros es el cuerpo, otros la fragancia. Otra dulzura. La dulzura. Entonces cada café tiene una característica. Y es un asunto de gusto. Es un asunto de gusto y de la variedad o la región o el proceso de donde se produce el café. Por eso lo llamamos cafés especial. Pero te aseguro que para todos los gustos de dominicanos aquí tenemos. Y de los latinos en Estados Unidos, que también sea por allá, que son amantes del café. Es decir, y está muy de moda el café colombiano. Este café de origen. Es un café de origen. Entonces ahora los voy a invitar con el banano a llevarlo a la boca. Ok. Tener en boca, jugarlo, esticarlo, saborearlo. ¿Y qué se impide? El dulzor. Ese sí es dulce. ¿Qué más? Cremoso. La sensación en la boca es de sedoso, cremoso. Sí, ajá. Entonces también es una característica que podemos encontrar en el café. Lo ligero, lo espeso, lo cremoso. Ok. Entonces vamos a pensar en tomarnos un sorbo de agua. Solo en pensar cómo baja el agua. Rápido. De una. Entonces vamos a tomar un vaso de yogur. Sí, más lento. Espeso. Ajá. Entonces hay unos cafés mucho más ligeros, mucho más rápidos y otros un poco más densos. Con mayor densidad. Bueno, aquí vienen otras frutas, pero pues igual. Dale, vamos. Entonces, cada café tiene una particularidad. Los cafés de especialidad se dividen por ser cafés de origen, porque vienen de un productor, de un municipio, una vereda, un municipio, un departamento específico. Son los que llamamos cafés de origen. De origen. Por las variedades que usamos. Colombia tiene alrededor de más, de muchas variedades que están ahorita sembrándose y produciendo café. Y también son considerados cafés de especialidad. Y otra característica que también puede ser café de especialidad es según el proceso de su post cosecha. Entonces el café es un fruto, es un fruto rojo. Tenemos cáscara, musílago y almendra. Entonces hay un proceso que se llama el proceso ancestral o natural, que es como anteriormente nuestros ancestros cosechaban el café, lo dejaban secar al sol con cáscara y todo. Después lo trituraban para dejar solamente la almendra. Este proceso que tenemos hoy en día es un proceso del que más amigable con el medio ambiente, porque no necesitaba agua. Se deja secar al sol. Tiene un proceso más extenso, de más tiempo, porque demora más en secar todos sus componentes. Hay otro proceso que se llama el semilavado o un honey, que retiramos cáscara, dejamos musílago adherido a la almendra. Ponemos a secar, le hacemos un semilavado, podemos secar al sol, todos con control de temperaturas y humedad. Y ese musílago que queda acá, queda adherido a la semilla, a la almendra. Entonces esos dulces, toda esta fermentación, le va a dar una característica específica al café. Tenemos el suave lavado, que el suave lavado es el que retiramos cáscara, musílago y dejamos la almendra. Este es un proceso de post cosecha donde más utilizamos agua. Se hace una especie de flotadores para escogerlos, de selección por flotadores, los que flotan son los más defectuosos. Sin embargo, tienen también sumércara. Nada se pierde. Nada se pierde. Todo se utiliza, inclusive los subproductos, las cáscaras, todo se utiliza. Este suave lavado es el que en el 95%, 98% es el proceso de café colombiano y lo que se conoce como el café más suave del mundo. Del mundo. La almendra, después de retirarle todos los residuos de la cáscara, del musílago y de la cascarilla, queda la almendra para después ser tostada. Esta tostión, logramos, depende de la característica, recomendar una tostión media, podemos llevar a moler para hacer nuestra preparación. Entonces, los voy a invitar a que en seco vamos a tomar la fragancia. Ok. En seco. ¿Cómo oído? Para que percibas la fragancia. Ok. Este es para el olor. El sentido del olor. El olfato. Huele a campo. Yo me estoy adelantando. ¿Qué te quiere coger? Este lo digo. Deli. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer una preparación en una B60, un ladrillo, para mí es mi método preferido, porque lo que logramos aquí es homogenizar, tener características muy balanceadas de los ácidos, de los dulces y de los amargos. Entonces, voy a usar este vaso. Aquí ya limpié mi recipiente y coloqué a temperatura el método. ¿Listo? Voy a vertir mi café. ¿Este café de dónde? Este café es de origen Quindío, Quimbaya, Quindío, 1450 metros de altura sobre el nivel del mar. Colombia tenemos 32 departamentos, de los cuales 22 somos productores de café. ¿Mientras más alto el territorio, mejor café o no tiene nada que ver? Cada territorio tiene una característica diferente. Los cafés de altura son mucho más intensos, más fuertes. Esto es del clima medio, en nuestra zona cafetera. Y a nivel del piso térmico, las características del café van a cambiar. ¿Listo? Ya pusimos agua, ahora vamos a percibir el aroma. ¿El aroma ya del café? ¿Cuándo está en contacto con el ajo? Mmm, delicioso. El café es muy especial. Sí. Es de café. Una magia. Súper, súper, súper especial. ¿Listo? Entonces, yo aquí le voy a controlar un tema de tiempos y de... Estas cosas, digamos, uno no la tiene en la taza. No, pero es fácil. Sí. Por cada taza, una cucharada súper de café. Por cada taza de café. ¿Qué taza? ¿Qué significa taza? Un pocillo. Este es un pocillo, 100 ml, ¿cierto? 100 ml. 100 ml, una tajita de esto. Yo me bebo 200. Te toca dos. Dos cucharadas de café. ¿Listo? Y aquí ya vamos a hacer la preparación en el vertido, ¿cierto? Con el agua a una temperatura de 93, 95 grados centígrados, que es la temperatura de punto de ebullición del café aquí en Bogotá a una altura de 2.600 metros. Y les contaba que tenemos muchas familias productoras, casi 560 mil familias productoras, pero no solamente esas son las familias que se benefician del café, sino que detrás del café estamos muchas familias más. Y nosotros las tiendas de café estamos generando empleo local. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte de hacer un proyecto social sostenible y que involucre a toda la sociedad. A toda la comunidad. Janine, pues a mí lo que me queda es agradecerte de vivir esta experiencia. Yo te lo juro que yo soy una consumidora de café de mi casa, pero vivir todo eso, voy a muchos cafés y me lo tomo porque me gusta, pero vivir esto es una cosa maravillosa. Yo agradezco mucho a Fondetour, a John, que me haya traído hasta acá a este proyecto que ganó este concurso de Fondetour, ¿no? Con una iniciativa sostenible, amigable, responsable, solidaria, como me gustan las cosas. Y que va a vivirla. Maravilloso, de verdad que sí. Así que yo quiero agradecer. ¿Ya me voy a tomar mi café? Ya, vamos a esperar. ¿Sí? John. Eso está... Ah, claro, eso ya está ahí. Acá ya está filtrando. Está filtrando, ¿sí? O sea, filtrando el café, lo que hacemos es que por estas estrías va a oxigenar, al final tenemos un orificio que es la extracción del café. Cada método tiene una particularidad, cafés más intensos, cafés más aromáticos, más suave, y este café mucho más balance. Bueno, Janeth, tú que eres la experta, un buen café y una torta, ¿es una buena combinación? La combinación perfecta, un café colombiano con una torta hecha en casa. No importa la torta. No importa. Hay maridajes, hay combinaciones, depende del sabor y de los sabores de torta, pero esta torta de semillas de amapola con el café que estás tomando... A mí me gusta mucho esta torta de amapola, yo la he conocido acá en Colombia y aquí tengo la que lo hace. Sí. Dime, ¿en qué está basada la torta de amapola? En harina, semillas de amapola y mucho amor. ¡Ay, qué linda! ¡Rompió mi corazón! Y eso, al horno y sale esta torta hermosa. Sí, al horno en 180 grados. Sí. Y sale ya la torta así, lisa. Me encanta. Como es mi favorita, yo la recomiendo un buen tinto y una torta de amapola cuando venga a Bogotá, sin lugar a dudas, que es una experiencia de dioses. A John, gracias. Fondetour, de verdad. Qué experiencia tan bonita. Invito a todos los dominicanos, a todos los latinos que nos ven en todas las plataformas, que cuando vengan a Bogotá tienen que vivir esta experiencia. Aquí en la Candelaria, cerca del chorro de Quevedo está Casa Galería, para vivir la experiencia del café, sin lugar a dudas, sin desperdicio. Ayane, gracias, hermosa. Y que vive el café colombiano, y los proyectos sociales, y el turismo sostenible. Ayudando a los demás. Delicioso. A ver. Ay. Muy suave. ¿Sabe? Tiene muchos sabores. Tiene un poco de ácido. Sí, sí. Tiene... No, pero que ya, te llevas súper instruida. Ya, ya. Soy una experta. La experta va a hacer la experiencia. De aquí para el Quindío. Salud. Salud.